No haré, por qué me sirve tu recuerdo Y yo solo quiero estudiar, te comienzo Eso Y como canta, dice Corazón de miel, no te he vuelto a ver Es ausencia tuya, eres un dado envenenado Amor Ay corazón de miel, por qué me dejas entrar y de acuerdo Mi dulce pena me ha secado el alma, salpicado de tristeza y con sabor Si no regresas moriré, mejor abrégame la vida Dime que el sol es una horrible pesadilla Si no regresas yo no haré, de qué me sirve tu recuerdo No regresas yo no haré, de qué me sirve tu recuerdo Gracias por ver el video.